Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. ¡Un estadio imponente! ¡Real para un partido de estas características! Por si acaban de volver no se han perdido casi nada. En mi vida he visto un jugador tan completo como el cañón checo. Hablamos de Pavel Netbet, al que ese apodo le viene que ni pintado. De verdad que sí, es que todo lo que hace es sobre... ¡En Pavel! ¡La casa de maravilla! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. La centra. Recuperan la pelota. Balón para arriba. Busca un compañero adelantado. Digno esfuerzo, encomiable. Pero no se podía hacer mucho más con ese balón. Messi. El Barcelona. No le están dando mucho trabajo al portero rival que digamos. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Se le quedó corto ese balón, ¿eh? La mirada que le ha soltado a su compañero. El Barcelona vuelve atrás. No tenía muchas más opciones, ¿eh? El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Podrá superar la línea. ¡Menudo disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para evitar una jugada de contragolpe. El Barcelona con un golito que le vendrá de lujo. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces sacó el rejate de su equipo cuando mal lo necesita. Un goleador es esto. ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Y desbarata su ataque! ¡Una férrea labor defensiva la que hemos visto! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Eso es saque de banda! 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 Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Messi! ¡Messi! ¡Mbappé! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! ¡Está claro que hay una falta! ¡Existe el contacto y eso es falta! ¡Messi! 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 ¡Gran intento! La manda arriba. Suena el simbato que marca el final del primer tiempo. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Bueno, esa ocasión habrá gustado a los hinchas. Los jugadores estarán contentos con el resultado. Pero la cuestión sobre todo es saber si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más. El partido se va a reanudar con el resultado de 1 a 0. Con el que acaba de finalizar la primera mitad. Ya han empezado los segundos 45 minutos. Un 1 a 0. Un 1 a 0 no inspira mucha confianza. Yo sí que me atrevería con los pies. Mejor empezar como se espera 0 a 0. ¡Dispara! ¡Ulvino la jugada tan y como esperaba! ¡Esta es la forma perfecta de empezar la segunda parte! ¡Una precisión de cirujano! Le pegó el balón sin mirar a portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! ¡Busca el disparo! ¡Le ha metido gol! ¡Ya está! ¡Y vuelven a romper la igualdad después del descanso! Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre. No se puede esperar menos de un jugador con esa clase. ¡Es imposible colocarla mejor! Hasta dos porteros juntos había sudado tinta para interceptar esa pelota. Perfecta medición de los tiempos y precisión. Sobre todo precisión en un disparo impecable. ¡Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia! ¿Y quién abre el marco? ¡Lo intenta! ¡Una otra zona! ¡Consiguen la diferencia a dos goles! Sin palabras, estoy sin palabras. Ha demostrado una cosa muy importante. Instinto rematador, instinto rematador. En los metros finales es importantísimo mantener la calma. Y me parece que anda sobrado de esto. Y la ventaja ahora es de dos goles. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Llega y se la lleva de calle. Y consigue recuperarla. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Es una delicia ver tocando el pie al balón! ¡Y otro más! ¡Ahora sí que sí! ¡El partido parece sentenciado! ¡Esto está ahí! ¡Suscríbete al canal! Gracias.